50 kilos de pólvora fue detonada de forma controlada por un equipo de bomberos y policía metropolitana de Bucaramanga en las instalaciones del club de tiro del municipio de Florida Blanca. El explosivo, compuesto por cinco bolsas de pólvora negra, 188 voladores, 5.000 mechas, 500 bombonas y 5.000 totes, fueron avaluados en 3 millones de pesos. La pólvora fue incautada en horas de la mañana de este miércoles en la vereda de Acapulco, jurisdicción del municipio de Quirón, en un operativo de la policía metropolitana de Bucaramanga denominado Plan Control Pólvora. Seguimos haciendo los operativos, seguimos trabajando, pidiéndole a la ciudadanía que por favor denuncien los expendios de pólvora, los sitios donde almacenen para evitar que en Bucaramanga y en el área metropolitana no vayan a haber niños quemados en esta temporada. Nuestra meta, nuestra meta como inspectores de bomberos juntos con la policía vamos a trabajar de forma segura, responsable, acudiendo a todos los llamados de la ciudadanía y inmediatamente hacemos el decomiso e inmediatamente destruimos esa pólvora.